Hola que tal a todos, yo soy José Flores y pues bueno, en esta ocasión voy a darles otro tip para servidores el cual también va a ser de mucha utilidad precisamente con el video 2 que era prácticamente lo de las zonas horarias para la configuración del reloj del sistema en este caso vamos a poder hacer una sincronización automática de la hora del sistema con algún servidor vamos a utilizar un servidor NTP el cual es Network Time Protocol, un protocolo de hora de red se podría traducir así aunque time es tiempo u hora o se puede traducir de esa manera pero el chiste es de que vamos a poder tener la hora correcta y exacta en nuestro servidor esto precisamente por lo que les comentaba de las bases de datos o del backend cuando a lo mejor al usuario le mostramos por backend una actualización de la hora pero del servidor, no de la hora y fecha de su equipo porque es muy diferente y podemos hacerlo de cualquiera de las dos formas para el cliente entonces lo más común es que nosotros al capturar datos o al registrar algún log en sistema que también para eso sirve pues nos basamos en la hora del servidor ¿por qué? porque el cliente así va a evitar que ponga una hora diferente me ha pasado mucho con sistemas de educación que si yo tenía otra hora, tenía una hora antes pues bueno los alumnos podían entregar tareas todavía en tiempo y en forma aunque ya se les había pasado el tiempo o inclusive por días entonces se desincronizaba de esa manera lo que vamos a hacer es precisamente hacer una sincronización de ese tipo de hora y fecha con un servidor externo ¿cómo vamos a saber eso? pues bueno yo aquí tengo una página que es precisamente NTPool Project esta página es universal, de hecho lo utilizan muchos sistemas operativos para precisamente hacer este tipo de actualizaciones en la fecha y hora es un proveedor de fecha y hora como aquí vemos para millones de clientes aquí en México y cerca de donde yo estoy está un reloj atómico que lo maneja el Centro Nacional de Metrología que es el CENAM o bueno eso es lo que significa el Centro Nacional de Metrología y hay un reloj atómico que en este caso es uno de los más exactos del mundo y tiene ese servidor, de hecho la dirección es cronos.cenam.mx por si lo quieren consultar, inclusive lo pueden poner en Windows para que haga la sincronización aquí voy a mostrar en este caso esta página porque vienen muchísimos, muchísimos servidores los cuales ya están activos por ejemplo aquí servidores activos en África hay 58 en Asia hay 350 en Europa hay 3.103 en América del Norte hay 986 aquí en este caso América del Norte lo cuenta desde México Estados Unidos, Canadá y Groenlandia entonces, digo, no es que en Centroamérica haya pero sí hay, aquí vemos 62 en Oceania hay 147 y de manera global hay 4.424 quizá algunos no estén registrados pero la mayoría es la, bueno todo esto es la sumatoria que vemos aquí las zonas ¿quién pone los servidores de este tipo de actualizaciones de fechas y horas? pues bueno, pueden ser tanto instituciones no lucrativas o lucrativas por ejemplo, una no lucrativa serían los servidores de Red Hat de Ubuntu Debian tiene algunos colaboradores en todos los países entonces también tiene algunos servicios de este tipo ¿cómo se sincronizan? es a través de un sistema físico como les decía aquí en el Senam lo sincronizan a través de un tipo switch que se conecta con el equipo donde está un átomo que es el que hace todo el cálculo y todo eso y de ahí obviamente ya lo bajan a digital y de digital a ese tipo de switch que la verdad no sé cómo se llame pero es un servidor precisamente de NTP lo publican en internet entonces uno lo puede consultar y se actualiza todo el sistema de fechas y horas inclusive esto sirve para que en algún momento en los DHCPs también se pueden configurar este tipo de servicios para que automáticamente por DHCP se actualicen las fechas y horas de los equipos que están en red entonces ya no tendrían que hacer una consulta hacia internet sino que de manera local al servidor a su router o a su modem router o router firewall lo pueden consultar pero el router firewall se sincroniza en internet entonces de esta manera funciona y se los quería comentar aquí por ejemplo en América del Norte vamos a encontrar muchísimos servidores de hecho estas son las direcciones de los servidores aquí por ejemplo podemos encontrar a México que de hecho cambia por muy poquito aquí están por ejemplo MXPool NTP.org y todo eso bueno, ¿cómo se configura aquí en Genio Linux? pues bueno, aquí tenemos que tener instalado un programa que se llama NTP entonces es lo que vamos a hacer bueno, ahí ya me botó aquí vamos a ver vamos a iniciar sesión como superusuario ahí está vamos a instalar nada más NTP vamos a poner apt install NTP en Fedora y Red Hat es DNF install NTP o zoom install NTP y lo pueden hacer de esta manera ¿sí? nos va a poner algunos paquetes sugeridos los vamos a aceptar en este caso y pues bueno ya una vez instalados va a correr un demonio que se llama NTP el cual va a hacer la sincronización ¿sí? pero en este caso tenemos al igual un archivo en el cual podemos ir poniendo más servidores ¿sí? en este caso lo vamos a encontrar igual en en ETC que es donde están nuestros archivos de configuración está aquí en NTP NTP.conf ¿sí? nosotros vamos a ver esta estructura no vamos a tocar mucho de aquí nos vamos a ir aquí en esta parte donde precisamente viene el área de los servidores ¿sí? como ven tenemos servidores de Debian automáticamente están cuatro servidores está el 0, 1, 2, 3 que son Debian Pool NTP.org les digo que hay réplicas me imagino que esta es una derivada de algún otro servidor que tengan ahí ¿no? vamos a ver en este caso la página y nosotros podemos agregarlo simplemente de esta manera ¿sí? vamos a copiar puedo pegarlos directamente aquí nada más que vamos a quitar las tabulaciones y espacios que tengan y con esto puedo decirle que de manera primaria tome los de México de hecho en este caso el acomodo de los servidores puede ser muy muy diferente ¿no? aquí tengo el 3 el 1 el 2 quizá porque ya el 1 es el más común y ya se está llenando de consultas entonces por eso ahorita ponen el 3 para que bueno se haga promoción y este además de que tiene otra extensión ¿sí? al igual por ejemplo pudiéramos poner el servidor Cronos el que les decía de aquí de México ¿cómo lo ponemos? pues bueno ponemos aquí server ¿sí? y le vamos a poner la dirección que en este caso sería cronos.cenam.mx ¿sí? entonces guardamos el archivo hay muchos como subcomandos de NTP no me los sé todos la verdad pero podemos para que tome los cambios y se sincronice con nuestro servidor de hecho bueno vamos a ver antes aquí NTP Q vamos a poner aquí no vamos a salirnos ¿sí? había un comando precisamente para ver la información del servidor pero si tenemos que introducirla por consola pero bueno después se los muestro lo que vamos a hacer es nada más reiniciar en este caso a mí me gusta utilizar mucho init vamos a hacer esto vamos a ponerle NTP restart ¿sí? y ya con eso tomaría ahora la configuración de nuestros servidores para digo de nuestro archivo para los servidores que pusimos también podemos hacer lo de poner este systemctl que es systemd me parece me parece que aquí es NTP bueno vamos a poner primer status entonces si es primero el estado status status sí ahí vemos que precisamente están los servidores inclusive aquí están todos los pools son diferentes direcciones IP obviamente está tomando todos 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 los que pusimos pusimos 4 y ya tenía otros 4 entonces deberían de ser 8 en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ah tenía otro también más arriba entonces así es como como funciona toda la sincronización ¿sí? si nosotros vamos aquí al al archivo vamos a dejar nada más los de bueno nada más vamos a poner como comentarios a estos a los que venían por defecto de Debian y vamos a quitar alguno de aquí así vamos a reiniciar NTPD vamos a ver el status ¿sí? y ahí vemos que bueno hasta hay un error de la sincronización del kernel y todo eso pero está ya funcionando inclusive hay un puerto que no recuerdo cuál es no sé si aquí venga pero sí hay un puerto exclusivo para NTPD para que también lo contemplen ah precisamente es el 123 ¿sí? entonces ustedes lo pueden este revisar para que no tengan problema y se pueda sincronizar de manera correcta espero que esto les funcione es un poquito largo el video pero lo quiero hacer muy explicativo para que tomen en cuenta de dónde tomar toda esta información sin más nos vemos en el próximo video o Gracias por ver el video.